Estás en sintonía con Oriental TV, turístico y plural. Heriberto Santana, Karina Aristi y Yonina. Arrancó el termómetro electoral, vamos a ver con la gente, con el pueblo. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina o Alex Domingo, Heriberto, vamos a ver. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Yonina, Carina, 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 ahí está. Hay la grama, no mate el alcalde. Para alcalde de Higüey, de lo mío, Alex Domingo, Heriberto Santana, Yonina, Vamos. Para alcalde de Higüey, ¿estás bien? No, no, no. Dime de lo mío, para alcalde de Higüey, Yonina, Carina, Heriberto, Alex Domingo. Ale Domingos. Ale Domingo. Gracias. El termómetro electoral, vamos a ver con la gente, el termómetro. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Alex Domingo o Heriberto Santana. Heriberto Santana. Para alcalde de Higüey, vamos a ver los motoconchos. Para alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Karina, Karina. El termómetro electoral, acércate a la gente, Juan. Alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Sin comentario. Y aquí, tiene. La gente de Café Total, estamos con el que nos apoyan, nosotros vamos a... ¡Ay, ay, el mejor café! El termómetro electoral, transparente, claro, participativo, tal amigo. ¿Alcalde de Higüey, Karina, Yonina o Heriberto Santana? Solitino, señor. Karina. El termómetro electoral, alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. No se digo, mi amor. Gracias. El termómetro, Juan. Cuidado, cuando el boleto se cayó. Alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. No tiene. No, Juan. Cuidado, cuando cruza la calle. Alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. No tiene. Vamos arriba. Gracias. El termómetro, Juan, cuídate. El termómetro electoral. Vamos a ver, vamos a ver con la gente. Alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. No lo coloco. ¿Cuál se va tú? Karina. Ahí, seguimos. El termómetro. Allá, alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Bueno, Karina. Karina dice ahí, se fue. Alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. El termómetro, ahí tú. Alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Heriberto. Heriberto, gracias. El termómetro, Juan. Vamos arriba. Alcalde de Higüey, de lo mío. Karina, Yonina, Alex Domingo o Heriberto Santana. El fue. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí sí hay gente, Juan. Vamos a ver. Alcalde de Higüey, Moreno, Karina, Yonina, Alex Domingo o Heriberto Santana. Karina. Karina. ¿Y tú? Yonina, Alex Domingo, Heriberto. Heriberto, Heriberto. Gracias. Ah, gracias. Por aquí, déjame ver. Cuidado, no trancaron esta gente. El termómetro. Alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. No, menor. Alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Vamos arriba. El don. Alcalde de Higüey, Karina, Yonina, Heriberto o Alex Domingo. Karina está dura. Ok, vamos. Alcalde de Higüey, Yonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. Alcalde de Higüey. Karina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. Allá, para el caldo de Higüey, Karina, Jonina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. ¿Y allá? Karina. ¿Y usted? Karina. El termómetro. Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina o Heriberto, Santana, Alex Domingo. No, sí. Y don, no, amigo. Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina, Karina. Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Yo, usted. Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. ¿Y usted, mi dueña? Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Que se quede Cholitín. Ay, 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 que se quede el ex gordo. El termómetro centro de la ciudad. Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto, Santana o Alex Domingo. Para el caldo de Higüey, Jonina, Jonina, Heriberto o Alex Domingo. Yo no sé, no sé de Higüey. ¡Güey! El termómetro. El termómetro electoral. Claro, transparente, participativo. Vamos a verlo, Poppy. Es lo mío. Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Jonina, dice ahí. Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. No, no, no. No tiene. Para el caldo de Higüey, mi doña. Jonina, Karina, no tiene. Para el caldo de Higüey, mi doña. Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Vamos para la mejor parada, la Alta Gracia. Ten cuidado, Juan. Ten cuidado, Juan. El termómetro. Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina, Karina. Vamos a ver. Para el caldo de Higüey, Heriberto, Jonina, Karina o Alex Domingo. Karina. ¿Y usted, para el caldo de Higüey? Karina. Para el caldo de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Heriberto. Heriberto, dice el don. ¿Y usted, para el caldo de Higüey? Por la caldo de Higüey. Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Karina. Para el caldo de Higüey, Jonina, Heriberto, Alex Domingo. Karina, Karina. Ok. El termómetro. Buen provecho. ¿Dónde está buena? Para el caldo de Higüey, Jonina, Heriberto, Alex Domingo o Karina. Qué pena que Cholistín se va. Cholistín de lo mío. Ay, ay, ay. ¿Y ahora no tiene Karina, Jonina y Heriberto? ¿Por quién más, Karina? ¿Qué hace falta? ¡El termómetro! Claro, el termómetro llegó a la mejor parada, a la milagrosa. Ahí es Domingo, Heriberto, Karina o Jonina. No, no. Cualquiera de ellos, entiendo que está Jonina o Karina, cualquiera. Karina, Karina, Karina. ¡El termómetro! Juan, el agua. El termómetro de lo mío, para el alcalde de Higüey, Karina, Jonina, Heriberto o Alex Domingo. Seguimos en el termómetro electoral. Juan, no te quedes atrás, sin miedo. Para el alcalde de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. ¿Qué tiene para el alcalde de Higüey, Karina, Jonina, Heriberto o Alex Domingo? Yo no voto aquí mismo. Yo voto aquí, ustedes míos, ¿no tienen? Para el alcalde de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Yo soy de Romana. ¡El termómetro, Juan! Y el agua. Vamos a ver un par de motoconches y nos vamos. Vamos a ver. Ah, con los amé, ¿no? Con los amé no votan. Los amé son guardias. Vamos a ver si cogimos un par de gente. No, suelta, suelta. No importa, vamos. Lo importante es que no se detenga la grabación. Vamos, aquí un par de gente. El termómetro electoral. Dominón, alcalde de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Allí. Ah, el hombre está... Ahí está. Aquí concluimos, Juan. Vámonos ahora. Si nos metemos ahí, nos jodemos. ¡El termómetro! Que le pregunten. Dicen esos malvados. ¿Ahí quiénes serán? Vámonos por acá. Vamos a ver si nos dejan cruzar, Juan. Andando a cruzar, andando a cruzar, andando a cruzar, andando a cruzar. Un tercecito, vamos a cruzar. ¡El termómetro! Dime, par alcalde de Higüey, ¿qué fue? Par alcalde de Higüey, Jonina, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Par alcalde de Higüey, Jonina, Karina. La gente está huyendo. Par alcalde de Higüey, Karina, Jonina, Heriberto o Alex Domingo. Par alcalde de Higüey, Karina, Heriberto o Alex Domingo. Par alcalde de aquí, Heriberto, Jonina, Karina o Alex Domingo. Jonina. Jonina, dice él. ¡El termómetro! Par alcalde de Higüey, Karina, Jonina, Heriberto o Alex Domingo. Carina, Carina. El termómetro para el calde de Higüey. Carina. El termómetro para el calde de Higüey. Carina, Carina, Higüey. Solitín de nuevo. Solitín de nuevo. Ahí está mi gente del Seguato Mayor. Así finalizamos esta entrega, Juan, del termómetro electoral a través de Oriental TV y todas nuestras redes sociales. ¿Hay uno ahí? Carina, Yolina, Heriberto, Higüey. El termómetro sigue. Estás en sintonía con Oriental TV. Turístico y plural.